imparable la situación de falta de medicamentos para más de 800 personas con padecimientos renales la pesadilla se ha vuelto mensual según miembros de esta asociación si es preocupante la situación de gemesilio porque recuerde que nosotros como pacientes renales necesitamos poner los medicamentos permanentemente cuando hacemos la hemodiálisis que son tres veces al día entonces si no hay medicamentos hay un caos nuestro nos baja la hemoglobina y hay gente que muere porque la hemoglobina se le baja hemos estado jugando con otros traen un poquito de ahí se quita y así ha estado jugando con otro porque dicen que que no tiene presupuesto para comprar ese medicamento déjeme decirle que es lamentable la situación que estamos viviendo porque el gobierno es responsable nosotros pagamos impuestos nosotros para que el gobierno se preocupe por nosotros pero lastimosamente tenemos un gobierno que no se ha preocupado por nosotros cuántas serían las personas afectadas aquí en la zona norte aquí somos 800 personas afectadas en la costa norte bueno don jorge me imagino ustedes también quieren hacerle un llamado a las autoridades correcto si les hemos llamado para que por favor no nos dejen de poner el medicamento porque recuerde que este este medicamento el si lo compra en la farmacia cuesta más de 300 lempiras cada cada inyección ajá y nosotros usamos permanentemente hasta tres o cuatro inyecciones en las tres diálogos que nos hacemos en la semana este año es el que ha venido afectándolo mucho a nosotros por falta de medicamentos déjenme decirle que es un desorden lo que hay los compañeros vienen a citas no los atienden porque esto es una problemática para los pacientes renales señalan que debido a esta falta de medicamentos cada día ingresan más pacientes renales con complicaciones a las salas del hospital mario catarino rivas no tenemos las condiciones nosotros de que debemos de tener nosotros como paciente no las tenemos y déjenme decirle que también es lastimosamente la situación ahorita están cayendo de 10 a 15 compañeros renales diarios del mario catarino rivas para con insuficiencia renal con imágenes de oscar perdomo les informó tania el win